Te bendigo iglesia. Que bueno que es Dios. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Reyes, segunda de Reyes capítulo 3. Ahí vamos a leer algunos versículos. A partir del versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque Jehová ha dicho así. Vamos a partir del 16. ¿Quién dijo así, ha dicho Jehová, sed en este valle muchos estanques? Porque Jehová ha dicho así. No verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Y esto es cosa ligera a los ojos del Señor, porque también entregará a los moabitas en sus manos y destruirá toda ciudad fortificada y toda villa hermosa. Y talará todo buen árbol, segará todas las fuentes de agua y destruirá con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Tremenda palabra. Y en un momento, cuando hemos leído acá la palabra, dice que el Señor comenzó a deshacerse de los enemigos de su pueblo. Y algo que me llama mucho la atención es que Dios dice que va a traer la bendición. Hoy Dios hizo cosas tremendas. Y me acordaba de la palabra que Dios había puesto en mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque Dios hizo cosas tremendas y no vimos fuego ni cosas a los ojos humanos, cosas que puedan manifestar la obra que Dios hizo en cada corazón que entendió, que se rindió y que se puso delante del Señor. Y acá lo que hablaba esta palabra es que por la noche esos estanques se llenaron de agua y que no había ninguna manifestación visible. Nosotros muchas veces buscamos erróneamente manifestaciones visibles. Y Dios trabaja a su manera. Dios trabaja en su forma y en su tiempo. Y dice que durante la noche vino el agua. Cuando ellos fueron por la mañana en el versículo 20 que hemos leído a presentar sacrificio y me acordaba todo el tiempo de la palabra por lo que sucedió. Cuando Dios llamaba y pasaban al altar a presentar sus vidas como sacrificio, a reconocer el pecado, a reconocer que hemos fallado, a reconocer que no estamos viendo fruto que muchas veces hacemos y muchos se sentían fracasados. Cuando el pueblo vino y presentó sacrificio, dice que ya las aguas habían llenado ese valle. Y recuerdo también en la palabra cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y lo envía de camino por el desierto. Y dice la palabra de Dios que ellos en un momento se encontraron más o menos en la misma situación. Con Faraón y el ejército enemigo por detrás y con un mar por delante. Y no sabían qué hacer. Y ahí es donde el Señor le habla a su siervo Moisés y le dice, ¿qué tenés en la mano? Te di una vara, te di autoridad. Iglesia, el Señor te dice a vos, ¿qué tenés en la mano? Te di promesas, te di mi palabra, levantala en alto, porque eso es lo que abre el camino de la bendición. Y dice que este pueblo, cuando Dios le dice, van a ver la salvación de Jehová, dice que este pueblo, durante la noche, sin sentir nada, sin ver nada, en la mañana, cuando ellos despiertan en la mañana, se encuentran con un mar abierto. Y acá en esta historia sucede lo mismo, durante la noche, a veces nos sentimos que no alcanzamos, viene el enemigo a mentirnos, a decirnos que hemos fracasado, que lo que hacemos no sirve para nada. Y esa es nuestra noche, pero aún el Señor en medio de la noche trae la manifestación de sus aguas, de su bendición, amén, la llenura de su espíritu, como hoy lo que hizo el Señor, un nuevo pacto en su sangre, con cada uno de aquellos que creyó, que pasó en obediencia. Dice esta palabra que hemos leído, que cuando el pueblo se levanta para presentar su sacrificio, se encuentra con las aguas de bendición, con los estanques llenos, con ese valle lleno de bendición y de aguas, amén. ¿Saben una cosa? En el libro de Salmos 46.10, la palabra del Señor dice, estén quietos, y esta es la palabra que quiero que quede en tu corazón, estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y le agrego yo, qué obra, maravillas, prodigios, milagros, amén. Estén quietos, confíen, iglesia, tenemos que confiar, tenemos que adorarlo, tenemos que reconocer que Él es el único Dios, que no somos nosotros los que vamos y hacemos, que es Él en nosotros, amén. Cuando nosotros entendemos que sin Él no somos nada, que sin Él nada podemos hacer, cuando nos colocamos como sacrificio vivo en el altar de Dios, en el lugar correcto, cuando nuestro corazón está equilibrado a Él y a su palabra, es donde viene realmente la bendición de Dios. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios, un Dios todopoderoso que hace la obra, una obra sin ruido, sin manifestación, una obra que muchas veces no la vemos, ni vos ni yo, pero Dios obra tremendamente en nuestras vidas, cuando colocamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en el eje correcto. ¿Cuál es el eje correcto? Ponerlo a Él en primer lugar, reconocer que Él es Dios, que nosotros no somos nada, sin Él no somos nada, con Él somos hijos que alcanzamos, que conquistamos, hijos bendecidos. Amén, iglesia. En este tiempo estemos quietos, confiados, entendiendo que Dios está haciendo una obra, no sólo en nuestra vida, sino en nuestra familia, en nuestra casa, y que Dios quiere mostrar su gloria a través de nosotros. Amén.